Shalom, shalom a todos que están mirando, le habla el Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En continuación de la serie de paso del libro El Ser Judío, hemos estado mirando lo que es la vida familiar, que es en sí la llave de la felicidad, y hemos tocado algunos aspectos de la relación entre esposo, marido y mujer, que de verdad es algo en particular sobre la vida que se lleva en el hogar y en la vida cotidiana del hombre y la mujer. Entre estos aspectos que hemos estado mirando en este capítulo 7 del libro El Ser Judío, una parte muy importante que juega para mantener lo que es el matrimonio sólido es el aspecto de la modestia, y debe ser en sí una palabra no solamente para limitar, o mejor dicho, cordejir muchas veces la forma como nos comportamos, sino también es algo que es una forma de comportar para cada miembro de la familia. Y esto debe marcar lo que es la relación entre marido y mujer, y los padres, y los hijos, y cada miembro de la familia, en todo lo que tiene que ver en relaciones sociales afuera de la familia. La modestia significa en sí moderación de hablar, en vestir, en comer, en beber, y en buscando placeres y entretenimiento. Nada más grosero es el hablar vulgar, con señales en las manos, implicando actos vulgares o pensamientos vulgares, poniendo el dedo, y tales cosas son cosas que son actos de inmodestia. Esto aplica a ambos hombres como mujeres. El uso de palabras maldicientes o expresiones groseras también se considera una violación del estándar de comportamiento que demanda la Torah. Sobre una persona que dice ser seguidor de la Torah debe de limpiarse la boca y no utilizar lo que es expresiones vulgares. Eso lo pasa a todo el mundo que al momento de enojo se dispara ciertas palabras que uno dice ¿Eh? Pero no debe ser así, sino debemos de corregir nuestra conducta de hablar y de forma de pensar igual. Es importante que una persona se viste modestamente. El vestido inmodesto en particular siempre lo asociamos con la mujer en particular porque al exponerse sus partes, ella misma está normalmente cubierto, está demostrando un sentido de falta de autoestima en la mayoría de los casos o el deseo de recibir atención de otras personas porque le falta lo que es, me dice ella misma o él mismo. Y es por eso también, esto aplica también a los hombres. A los hombres se les ve inmodesto estar sin camisa, es decir, así estar totalmente con el pecho afuera como gente que no tiene valor. Me recuerdo que mi mamá siempre decía, ponte una camisa, a que sea una de esas camisas interiores para estar andando en la casa, pero cúbrete. Esos son de gente baja, de lo que es moral es bajo. Y esto fue lo que fue inculcado. Y es importante que aún cuando uno aparece en los medios, que no aparece desnudo del pecho para arriba o con una tanga en público, todo eso se considera totalmente inmodesto para el hombre también. Y la mujer cuanto más. Es importante que uno se viste de forma modesto, que pongan ropa que no se expone a sí mismo o de una moda menos inapropiado que con el fin de tratar de coger la vista de la gente que están pasando en particularmente a los hombres, So, vistiéndose de una forma correcta necesita lo que es tener un entendido de lo que son las leyes de modestia. Y tratando de vestirse de una forma que capta la atención de los demás, es y cae bajo el vislumbre de lo que es la ley de modestia. Y se considera inmodesto. La modestia embugla el llamado de comportar que no es demasiado agresivo y muy al frente de todos con el fin de no ser demasiado humilde y extraído. Porque mucha gente tiene pensado que una persona que se viste modestamente es una persona callada y extraída de la sociedad y todo. ¿No es cierto? He visto, y ese ha documentado, donde personas bien vestidas, bien vestidos, en la forma como llevan la ropa, es también actos de modestidad porque están, quizás, cubren todas las partes, pero esa ropa está en sí, ha pegado tal forma que se ve todo el cuerpo como si estuviese desnudo. La modestia implica moderación en todos los aspectos y no solamente que uno debe desistir de participar en cosas festivas o ocasiones felices. Y no significa estar tan involucrándose hasta el punto de estar llegando a ser intoxicado. Como dice el mandamiento bíblico, y no cometerás adulterio. Esto prohíbe cualquier relación que pueda tener un hombre con la esposa de otro hombre. Así como hay actos de promiscuidad de la mujer hacia un hombre casado o un hombre que está comprometido, igual es y vale cuando el hombre está haciendo lo mismo hacia el sexto opuesto. Y peor que ahora estamos en la situación de lo que es los derechos de los... Voy a usar una palabra que no creo que lo voy a decir, pero de los diferentes géneros que no existen, pero de los diferentes géneros y formas de vida que es abominable según la Biblia, según la fe, en la práctica para el pueblo de Israel en particular. Estas violaciones se encuentran entre las más graves ofensas. El pecado no es tanto contra el esposo de una esposa infiel, pero es en contra de Dios mismo, cuyos preceptos y leyes fueron o son violados. El adulterio, la infidelidad, tiene consecuencias en muchas esferas, en particular a la esfera de la vida matrimonial. Cuando el adulterio no está envuelto, se prohíbe aún lo que es la promiscuidad sexual y lo condena como sniut. Sniut normalmente significa comportamientos inmoral. Se puede incluir lo que es fornicación o asuntos que no es correcto, que hay algo faltando de lo que es moralidad. En la cual es una práctica entre las naciones en cuyos los israelitas vivían en sus medios y las prácticas eran llamadas a resistirlo y prohibido. En todas estas formas de perversión sexual, la Torah fuertemente nos cauciona y no caminarás en las costumbres de las naciones en la cual se lo estoy echando fuera ante de ti. Porque ellos hicieron todas estas cosas en la cual yo lo he abordecido. Levíticos capítulo 23. Mirando más profundo en este pasaje de Levíticos 20, verso 23, podemos entender que las prácticas de las naciones en las cuales el Eterno había removido de la tierra de Israel, estas personas en las cuales fueron traídos a lo que es penalidad de muerte, ejecución a través de guerra, en la cual Dios levantó al pueblo de Israel de limpiar, de purificar la tierra, también le caucionó que no hiciera lo mismo. Yo y muchos que hemos estudiado la Torah concordamos de que la inmoralidad tiene un efecto negativo en la conducta y en el país en sí, en lo que es el masal del país. Hace años, cuando el presidente Obama firmó a ley un acto en la cual daba licencia de ciertas prácticas en la cual la Biblia, la cual la moralidad bíblica de este país que fue fundado sobre bases judeo-cristianos, fueron en sí traídos a vuelta a la cabeza. Él dice, totalmente le dieron licencia y sanción a prácticas que la Biblia, que la moralidad en sí declara abominación. Ya cualquier persona que levanta la voz y dice, esta forma de vida es abominable ante el Eterno. Ya, aún los mismos Davidos y los líderes religiosos han callado, han cerrado la boca para no hablar sobre estas cosas. Es bochornoso, no es de dar orgullo a una fiesta celebrando estas libertades y morales. Contra esto y toda forma de perversión sexual, la Torah fuertemente cauciona al pueblo de Israel en particular y no caminarás en las costumbres de las naciones que te estoy echando ante ustedes, porque hicieron todas estas cosas y por lo tanto lo he abordecido. Amigos, Dios abordece la práctica de estas cosas que él prohíbe. Ahora, leemos ejemplos en la Torah donde dice que el hombre no se acostará con hombre como hace con una mujer y automáticamente las mentes liberales correctamente pudieron señalar que eso solamente aplica de hombre a hombre, no habla nada de una mujer con una mujer. Y sin embargo, aunque no menciona en ese pasaje que está prohibido lo que es la relación de una mujer y una mujer, sin embargo, se consideraba como prácticas de los hemoritas. Directamente sobre este pasaje de Levíticos 20, 23, hallamos la prohibición de esas prácticas entre la casa de Israel, que la mujer no debe ir siguiendo las prácticas de las naciones en las cuales Dios está echando fuera. Y por lo tanto, la práctica de una mujer con una mujer queda afuera de lo que es recibir permiso en condiciones de tener intimidad sexual con una mujer por otra mujer. Y esto Dios lo abordece. La norma judía moral insiste que la relación sexual es reservado particularmente dentro de la esfera del matrimonio sagrado. Y vosotros será para mí santo porque yo soy el Señor y soy santo. Levíticos 20, 26. ¿Qué significa santo? Significa que vamos a estar ahí con una cara triste y alargada y ahí en sí totalmente siempre con una cara como piadoso. Ay, mira que santo. No. Significa separarnos de aquellas cosas que a Dios no le agrada. De separarnos de cortar, de ser distinto que además de la mayoría de la gente perversa. Y es difícil muchas veces porque te llevan la cultura a involucrarte en cosas que no es saludable para la vida matrimonial. Y es por eso que vemos los cuernos, vemos lo que se llama todo tipo de cosas que es danina a lo que es la relación matrimonial. Y luego cuando se entera se quebranta el hogar y como resultado los niños sufren. Y llega a haber amargura y dolor en el corazón de las personas que lo permitían practicarlo. También todo tipo de vulgaridad en su forma sea en arte o en literatura o en películas o en novelas o en televisión o en periódico o en revista que son antécisis antécisis de la práctica moral del nudaísmo. Aún presentando en público la desnudez o lo que es la concupiscencia subsensual o la promoción de la licencia sexual constituye una forma de vulgaridad contra el judaísmo en sí mismo y lo pone aparte desde el principio de su excepción. La versión judía en estos asuntos de moral estaba presente también durante el tiempo pagano de las divinidades de Baal y Astarte hedonismo en el pico del reinado de los griegos y los romanos el hedonismo y aún en la contemporalidad de aquellos que llaman en América swing swing es cuando la pareja van a un lugar a hacer intercambio de pareja tener relación de intimidad con la pareja y esto es de gran gran nivel de abominación ante los ojos de Dios y esto tristemente es sabido que se ha estado practicando en muchas comunidades religiosas judías bajo el cubre el manto de que alguna forma es permitido y no es permitido el hecho de la actitud moral está cambiando el pensamiento de la masa y ha tratado de hacer tolerante en sí dando licencia receptivo y esto no cambia el estándar divino que ahora lo condona es decir que similarmente es una lucha para mantener lo que es los valores tradicional sagrados valores judíos que haya llegado a endurecerse y ha llegado viniendo desde largo tiempo podemos nosotros entender por qué está pasando tantas cosas negativas en nuestros mundos cuando veamos que la cultura y la gente se están corrompiendo a través de estas licencias de liberalismo sexual es aquí que estamos llamados a renovar esta lucha espiritual que se involucra por siglos y una vez que se logra significa que esto también es un compromiso serio de la lucha moral con todo Israel que sería ciertamente nada nuevo es interesante y voy a mencionar esto y ojalá que nadie se me ofende particularmente mi propia gente que tienen que oír esto que pasó octubre 7 en Israel que le abrió el campo para que el enemigo que nos odia pudieron lograr la matanza más grande de personas en Israel pues sabemos que varios de los jóvenes muchachos gente muy muy secular estaban en un concierto en el concierto de Nova nada que está de malo de festejar de bailar de estar gozándose un poquito en baile y en danza en cosas que en sí lo vamos a ver claramente si aquellos que han visto el video que fue destrozoso sin duda fue un dolor al alma al corazón del pueblo de Israel hasta el día de hoy por eso está en guerra pero que fue lo que sucedió en Nova que en sí estaban bailando mixto hombres con mujeres mujeres con mujeres hombres con hombres con una música muy moderna disfrutando lo que es el gozo de la carne pero estaban haciendo todo esto delante de una estatua de Buda que supuestamente representaba la tranquilidad y la paz y todo estaba bien pero una estatua en frente de todos estos que estaban bailando y danzando estaban adorándolo no creo que estaban adorándolo pero estaba presente y el enfoque era todo esto puedes ver en los videos yo he visto todos los videos a lo que es crudo y es terrible terrible lo que sucedió y aún muchachas que estaban en el video no vestido en forma modesta eran tipo club discoteca que se veía mucho lo que se puede decir la carne igual los hombres ok y que era el escenario que se estaba presentando gente bailando disfrutando en un en un baile muy 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 secular tatuaje por todos los brazos cosas que también lo prohíbe la Torah tatuaje poner tatuajes si ya lo ha hecho bueno pedir Dios a perdón pero sigue para adelante son cosas que cuando llegas a entender que somos llamados a ser santos estamos hablando de ser separado de costumbres paganas paganos y es por eso que Dios dice ser santo porque yo soy santo dice el eterno que fue lo que ocurrió muchos de ellos estaban teniendo sin casarse relaciones íntimas y vamos a hablar sobre lo que es la aborción y lo que es métodos de controlar el nacimiento y de repente se ve del cielo gente de paracaídas cayendo y la matanza comenzó a caer si el pueblo que estaba estos jóvenes ahí hubiese estado celebrando la fiesta finales de de Simchat Torah como estaba supuesto hacer un día de celebración ante Dios bailando hacia Dios en una santidad hacia Dios no estuviese ahí en el concierto de Nova yo no creo que hubiese sido exitoso ni creo que las puertas estuviesen abiertas para el ataque contra Israel y sobre esto ningún rabino ha hablado hay que hacer Shuvah hay que pedir perdón a Dios por tales conductas que permitimos a nuestros jóvenes a nuestros co-ciudadanos israelí estar envuerto esto fue un juicio la gente no quieren hablar sobre esto que esto fue un castigo divino que vino sobre el pueblo por causa del comportar ser santo como yo soy santo cuántas vidas judías y algunos no judíos se perdieron en ese concierto y la defensa israelí escuchan bien que estaba en control lo que es el el magno defensa izquierdista liberal llamó dijeron no no mande a nadie todavía esto lo sé por información interna no mande a nadie del ejército a responder déjalo que ocurre le dieron la cara la cara la cara y la espalda atrás al pueblo así como hicieron ellos ante dioses darle la espalda a dios dios dice si vamos para adelante y ahora pienso por un momento porque las naciones del mundo están bravos con vivi neteñahu si ustedes se fijan varias veces apareció vivi con la llama capuesta diciéndole chamás conectándose con el eterno acaso vivi se ha arrepentido se ha regresado de nuevo a su fe no es que algo invocó una reconocimiento de que dios está envuelto en este asunto y es el tiempo apropiado que todo el pueblo de israel sea aquí en los eeuu sea allá en israel vuelven su rostro hacia el eterno y le pide al eterno perdón por tales transgresiones y que volvamos para atrás en un compromiso más serio con dios su torá y sus palabras y es por eso que vive ha tenido éxito en liquidar a los enemigos del pueblo y que siga para adelante su misión no ha terminado el hecho de la actitud de la masa que ha cambiado que hay algo más tolerante más receptivo no se puede decir ni una palabra contra esos tipos de conducta porque te censuran no solamente a través de los medios sino también a través de las plataformas tristemente estamos viendo como aún empresas corporativas están partícipes de esta corrupción moral y ética según la fe judía y la fe en dios es triste ahora vamos a ver lo que es la aborción y los métodos de control nacimiento aborción después de la decisión de abortar en nacimiento hay en cada caso separado opiniones rabínicas autoritivas que buscan el asunto de cada caso hay ciertas guías en cuanto al asunto religioso acerca de la aborción que son derivados de términos bíblicos y fuentes talmúdicas pero todos los eruditos alaicos están de acuerdo que la aborción terapéutico nombradamente la aborción hecha con el fin de preservar la vida de la madre no solamente son permitidos pero son mandatorios si es para salvar la vida de la madre se permite un aborto si el feto está persiguiendo a la madre sería un rodeo y por lo tanto se permite y se manda liquidar abortar el feto porque está tratando de matar la vida de la madre en la etapa de la preñez no importa donde están cuando quiera que hay una pregunta de la vida de la madre y que esta está en peligro el que aún no ha nacido según las reglas judías en favor es preservar la vida de la madre en vez de la vida del feto el estatus de feto como humano no es igual que la de la madre en general hay de acuerdo entre las autoridades rabínicas que la aborción por cualquier razón de conveniencia o económica o asunto personal son totalmente prohibidas esto aplica a la concepción en adelante mientras que el fetus no se considera un alma viviente hasta el nacimiento esto no significa que no tiene un estatus de vida potencial la destrucción de la cual es una ofensa grandísima ante el eterno como si fuera haber asesinado o matado las opiniones halágicas difieren sin embargo en cada instante donde hay la posibilidad que un niño será nacido deformado o en caso de incesto la posibilidad de un niño de ser nacido deformado en caso de incesto hay también posibilidades serios emocional y disturbancia psicológica a la madre aún que no sea una amenaza a su vida hay aquellos que permiten decisiones para aborto antes del día 40 hay algunos instantes donde hasta 3 meses se han hallado tales opiniones opiniones en esta área está de lo más estricto como el principal rabino de Israel Isaac Antriman y otros rabinos ortodoxos y lo más liberal como el anterior erudito halágico Yehiel Jacob Weinberg en su respuesta no es algo tan sencillo pero en general se debe de prohibir el aborto así sin causa simplemente por conveniencia o comodidad personal que es la mayoría de los abortos que se hacen en este país el uso de lo que es control para que pueda haber nacimiento mientras que la familia planifica tener hijos y en el hecho cumple con la mitzván de ser fétil y aumentar multiplicarse el concepto de planificar o espaciar los nacimientos no constituye necesariamente un problema religioso la jadajá concierne más a la permisibilidad del uso de métodos de control de nacimiento ahora hay autoridades rabénicas contemporáneas que han expresado su objeción usando la pastilla siendo que esto no parece violar el mandamiento de destruir semillas sin embargo la tradición rabénica siempre ha mantenido de animal tener muchos hijos y es por eso que vas a ver en los casos de los ortodoxos que tienen muchos hijos tienen 5 6 7 8 9 a veces 10 porque Maimonides aún escribe si la persona ha cumplido un mandamiento de ser frutífito y aumentar en sí no debe de refrenarse de ser frutífito y aumentar mientras que es capaz de añadir vida a Israel y edificar un mundo esto está escrito por el Dan Bam Maimonides en Isshut 15 verso 16 y aquí concluimos este tema de la aborción y esto fue y vamos a ver que siempre los liberales de nuestro pueblo buscan la forma de darle licencia a todo lo negativo y lo malo para todo el mundo y es por eso que son los más voceros en contienda contra lo que es la voluntad de Dios según la Torah porque no miran la Torah como algo que ellos están supuestos llevar a cabo y sin embargo es por eso que vienen malos decretos sobre cualquier nación que poseen pueblo de Israel que está en contra de la Torah como su constitución como su valor personal llegan a ser instrumentos del mal en medio de una nación que está totalmente sin dirección que sea la Torah nuestra constitución de vida cotidiana y que podemos crear bien y vida en el país que somos en sí recibidos y no mal hasta ahora hemos visto cuando hay personas en poderes políticos influenciando el resto para el mal el país va para abajo es por eso que yo no tengo pelo en mi lengua decir que a todos aquellos judíos que están en el congreso que no tienen estos valores morales que no tienen estos valores de la Torah que nos ha dado al pueblo para ser un pueblo santo hay que removerlo de poder y de influencia en el congreso porque así como va el judío va el país y va el mundo escuchen muy bien ustedes que tienen voz y voto simplemente no vote por una persona que es judío por causa que tiene un apellido como o que tiene un apellido como o que tiene un apellido bien judío pero no vive la fe judía porque eventualmente seguirá la cultura del mundo y de las naciones y no hará lo que es lo correcto para el pueblo que necesita luz necesita la verdad y necesita ejemplos vivientes de judíos que tienen valor y que tienen integridad que Dios nos perdone a todos los sordos y que Dios nos dé de su sabiduría de quien votar y quien no votar y quien hay que votar del poderío para limpiar el mundo y la política de esta corrupción tan profundo que estamos experimentando en este mundo en el día de hoy que Dios le bendiga y recuérdese de apoyar a los caminos de Israel y ustedes saben cómo tenemos varias formas de que usted puede beneficiar o dar su contribución a los caminos de Israel incluyendo a paypal.me forward slash los caminos de Israel o por Zeli que va directamente a la cuenta de los caminos de Israel que somos una entidad religiosa y sin fin de lucro y lo puede hacer en el día de hoy enviándolo a la cuenta de Zeli o simplemente enviarlo al teléfono 786-306-8211 y ahí también recibiré la transferencia o la donación de Zeli que el eterno me lo bendiga que tenga un Shabbat Shalom y ya finalizamos el repaso del capítulo 7 Shalom 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 Shalom